A las 17 horas y 11 minutos del día 15 de octubre del 2020, se da inicio a una sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que les solicito a la Secretaría General proceder a tomar la lista de asistencia. Y con su permiso, buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Esquinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. No se escuchó su audio, pero está presente. Ciudadano José Antonio Benzerra González. Presente. Muy bien. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo coro se declara abierta esa sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de coro y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinario de ayuntamiento de fecha primero de octubre de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por la ciudadana presidente municipal Marielena de Ánda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer los oficios OF-CPL-1571-62-20 y el OF-CPL-S-N-62-20 de fechas 25 y 29 de septiembre del año en curso respectivamente, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la realización y ejecución de proyecto de construcción de baños en la delegación de San José de Gracia, por un costo de hasta 400 mil pesos de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice permutar el área de sesión para destinos faltante de las etapas uno, dos y tres del desarrollo habitacional denominado Lomas de Guadalupe, ubicado por la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con una vigencia de un año a partir del primero del mes de octubre del año 2020 al 30 de septiembre del año 2021, con la empresa denominada Consejería Jurídico Laboral Sociedad Civil, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejecio Fiscal 2020 de 701.211.107 pesos condicionales centavos a 710.779.065 pesos con 64 centavos en virtud de lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se aprueben los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el dictamen anexo. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que realice la adquisición del vehículo mencionado en la transferencia número 153, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración de un contrato de compraventa entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano José Alberto Ramírez Martín, del predio urbano con una extensión superficial de 341.43 metros cuadrados, ubicado entre las calles Miguel Agustín Pro y Tranquilino Ubiarco sin Número, en el fraccionamiento de las aguilillas de esta ciudad, de conformidad con los términos establecidos en el dictamen respectivo. Punto número 6, varios, no, uno, solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Es cuanto, presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha lectura, del dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 4 Sí, con su permiso El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Inciso A Documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal Marielena de Andra Gutiérrez Mediante el cual da a conocer los oficios De fechas 25 y 29 de septiembre del año en curso respectivamente Suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco Donde remiten los acuerdos legislativos números 1571, 1567, 1604 y 1616 A través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente Para Número 1 En 1571, 62, 20 Eliminar de los reglamentos sanciones a cualquier expresión homosexual Se homologuen criterios de derechos humanos Y se promulgue un reglamento de igualdad de género y en contra de la discriminación Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia Colegiada con la de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez El número 2 es el 1567, 62, 20 Se remite al Director General del IMSS y a su delegada en el Estado de Jalisco Para que informen sobre presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la delegación del IMSS a Jalisco Sobre, perdón, de ser ciertas Determinen el impacto que han tenido en los derechohabientes Y se castigue a los responsables Esto es solamente para su conocimiento El número 3, 1604, 62, 20 Invitación a formar parte del Conversatorio Nacional por el Desarrollo y la Justicia Hacendaria de los Municipios A realizarse el sábado 31 de octubre del 2020 vía telemática Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio El número 4, que es el 1616, 62, 20 Que en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor Se implementan operativos de verificación con la finalidad de que se evite la especulación De precios de la canasta básica derivada de la crisis provocada por la pandemia COVID-19 Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia Colegiada con Mercados y Comercio ¿Es cuánto, Presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto, que es el número 5 Lectura, Discución y Aprobación de Dictámenes Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso A Sí, con su permiso El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública ¿Para qué? Primero, se autorice la realización y ejecución del proyecto de construcción de baños En la delegación de San José de Gracia Por un costo de hasta 400 mil pesos Segundo, se autorice que dicha obra se realice mediante la modalidad de rejudicación directa Por contexto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública Ya que el monto total no excede los 20 mil UMA De conformidad al artículo 142 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios Tercero, dicha cantidad se tomará de la transferencia autorizada mediante acuerdo número 330-2018-2021 De fecha 20 de marzo del presente año al proyecto nuevo 187 Partida 602 de edificación no habitacional del presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2020 Es cuanto, Presidente Adelante, Maestro Luis Arturo Casillas Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública Tiene el uso de la voz Con su permiso, muy buenas tardes a todos Dando seguimiento a esta petición que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate Director de Obras Públicas Si recuerdan, ya habíamos visto este proyecto Pero en comisión solicitamos que el proyecto se revisara y se le sacara el mayor provecho posible El proyecto se revisó, se fue a visitar físicamente despacio Y el proyecto que se muestra ahorita ya ajustado Cumple con otras características Por ahí se va a arreglar la banqueta, la pendiente que tenía la banqueta Van a ser un poco más amplios Por ahí la regidora Conchita mencionaba el tener la amplitud para que personas con discapacidad Pudieran, de alguna manera estando dentro del baño, tuvieran más espacio para moverse Quienes ubican, ahí la delegación a un costado había una caseta telefónica Entonces se le va a ganar ese espacio Esa caseta ya estaba en desuso Parte de la delegación por fuera, donde están dos ventanales Se va a crecer un poquito la barda de esos ventanales Se va a quitar un poquito la ventana Para que quede más amplio y la pendiente como tal El proyecto con esos ajustes aún queda dentro del presupuesto Si lo observan, estamos dentro de los montos establecidos ¿Por qué se manda ahorita? Porque cuando en comisión vimos que se revisara de nueva cuenta ahí Cómo ingresaban, se veía la pendiente que había de la banqueta Se veía que al ingresar a alguien en silla de ruedas Al estar dentro, pues batallaba un poco Entonces ya quedó más amplio para acercarse a los lavabanos y demás Igual, cualquier pregunta, pues estamos a la orden Es cuanto Adelante, Conchita Buenas tardes, compañeros A todos Luis Arturo, buenas tardes Sí me da gusto que hayan tomado en cuenta la observación de los espacios para las personas Con capacidades diferentes o discapacitados Pero en esta situación también, no sé si recuerdas que te hacía el comentario del baño único O sea, un baño donde pudiera entrar el papá con la hija o viceversa Con alguna persona mayor, una mujer o un hombre Y que pudieran entrar juntos Y que te comentaba que esto se hace un cubículo de baño para que si el papá va con la hija Puede entrar al baño a llevar a su hija y así viceversa Se hace un cubículo que es, no importa que sea para hombres, no importa que sea para mujeres Si pudieran entrar indistintamente Y ahí ya lo habíamos visto la posibilidad y cómo quedaría en los baños Y aquí en el plano arquitectónico, pues no se tomó en cuenta, no viene Y además, pues la idea no era nada más tratar de gastarnos el presupuesto que estaba Cuando recuerdas que lo bajaron porque había 100 mil pesos para una simple fachaleta Entonces la idea era, bueno, pues el costo menor No tratar de gastarnos toda la cantidad nada más porque ya está presupuestada Sino bajar el costo y adecuar ese tipo de baños Que es muy importante sobre todo en las delegaciones Porque a veces viene el papá con las niñas y no puede entrar al baño Y entonces, o la mamá con un niño más grande o con alguna persona con algún problema Que pueda entrar hombre con mujer a ayudarles Muchas veces hasta a la gente lisiada le cuesta trabajo Y tiene que entrar un hombre a cargar a una mujer al baño Entonces esa era la idea de que había el espacio Y habíamos visto cuál era el espacio en el plano para que sí funcionara No sé por qué no, o si de plano no se pudo hacer Pero creo que el espacio, la observación estaba Todo se podía realizar el día que lo vimos Yo recuerdo que tú y yo lo vimos y vimos que sí se podía Y en el plano que nos presentan, pues no se tomó en cuenta este tipo de observaciones ¿Es cuánto? Sí, comentarle que el día que visitamos De hecho nos acompañó el delegado, nos acompañó el regidor Víctor Que desde cuando él estaba como delegado estaba impulsando Sí se vio, el espacio no da Porque también al ver las alturas de la banqueta No cabía ya el espacio físicamente Porque queda por la parte de afuera de la delegación Ahí les repito, donde está un arbolito, donde está la caseta telefónica Ese baño familiar que normalmente en muchos centros comerciales lo tienen No daba el espacio Decirle que el presupuesto al incrementar el tamaño Al ganarle esos espacios Se nos fue arriba como veintitantos mil pesos Y ahí se hicieron unos ajustes En relación a centímetros y terminaciones Para no rebasar esa cantidad Sí, se hicieron levantamientos De hecho ahí está en el catálogo de conceptos Detallado Cada uno de los aspectos que se cubren en esta obra Sí se vio, pero no da el espacio Había que sacrificar una de las oficinas Hacia el interior Entonces no se vio conveniente Y aparte el costo Pues se nos iba a disparar Más de esos cuatrocientos mil pesos Si hubiésemos dejado el espacio Que en un momento estaba Pero van a quedar más amplios Esa amplitud del acomodo de banqueta Es lo que hace que el presupuesto Quede en el monto que está establecido Y de acuerdo a las medidas que ahí están Quien ubica los baños Trae una altura De casi noventa centímetros No sé si Víctor nos pudiera ayudar Desde lo que es el arroyo vehicular Luego la banqueta Y luego unos escalones que tenía Para ingresar a los baños como tal Es cuanto A Carmenita adelante Gracias presidente Buenas tardes a todos Bueno, yo nada más quiero hacer Dos preguntas Puesto que se adjudica la obra Por el monto Que no rebasa Cierta cantidad Yo quisiera saber Quien adjudica Este tipo de obras Y A quien Se le adjudica Es cuanto Es De hecho la petición es que Obras públicas lleve el procedimiento como tal Directamente En obras públicas Aquí no sabemos Porque ya es directamente Nosotros autorizaríamos Que obras públicas Siga este procedimiento Si recuerdan Así lo hicimos también Cuando lo del núcleo Si lo autorizamos Y ellos siguieron el procedimiento Como tal Pero es obras públicas Si lo vemos a bien autorizarlo Es obras públicas Quien hace el procedimiento La dirección de obras públicas O sea Ellos Ellos eligen Quien va a realizar la obra El director de obras públicas Elige Quien Realiza la obra Es lo que estamos pidiendo en el punto Dejarle Para que él Seleccione Bueno si lo vemos así A bien el autorizarlo Para que él sigue el proceso Y adjudique la obra A quien considera de acuerdo Al tipo de obra que se realiza Entonces recae En una sola persona La decisión De adjudicar Las obras Que se adjudican Sí Aquí la petición es tal cual La dirección de obras públicas Como tal Adelante Chacho Muchas gracias Y buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno Tengo una duda Luis Arturo Yo sé que este proyecto O este dictamen Lo aprobamos el 25 de junio En la comisión Pero se bajó Del orden del día Para Estaba proyectado Aprobarlo el 2 de julio En la sesión de ayuntamiento El 2 de julio Pero se bajó El orden del día ¿Vieron este tema Otra vez En comisión? Porque no recuerdo Que se nos haya subido Otra vez el tema A la comisión De obra pública Para efectivamente Revisar Algunos detalles técnicos Por ahí que no estaban Correctos Y cambiar el proyecto Pero no recuerdo ¿Sabes cuándo fue eso? No hicimos una segunda comisión Para autorizarlo Ahorita lo estamos presentando Porque la tarea ahí fue Que se revisara el proyecto De construcción Como tal Para que subiera Con los ajustes Que en esa comisión Se mencionaron No lo subimos No lo subimos A otra comisión Sino que ahorita Ya con la presentación Del proyecto Y anexado A la orden del día Que se entregó El día martes Pues se revise ahorita Si se ve Ya con los ajustes Técnicamente Revisados Por la dirección De obras públicas Estando el delegado Presente Estando el regidor Víctor ahí De San José de Gracia Se hizo el levantamiento Y de acuerdo A las características Del espacio Y de acuerdo Al monto Esto es la propuesta Que se hace Como proyecto De construcción En su momento Autorizamos Que si fueran Los baños En ese momento Que la bajamos Dijimos Que se hicieran Algunos ajustes Se hicieron Los ajustes Que alcanzaron No todos Lo que menciona La regidora Conchita Pues de ese baño No cabe No se ajusta Y ahorita La propuesta Es si se vea bien Que se autorice El proyecto Como se presenta Como están ahí El mapa De construcción Técnicamente Fue revisado Por Repito Por los técnicos Como tal La dirección De obras públicas Y ahorita Se nos presenta Cumpliendo La cuestión Presupuestal Que no se rebase Y los conceptos Que ahí se muestran Tanto en el plano Como en la descripción Del catálogo Pero efectivamente No se volvió a presentar A la comisión Porque ya Ya estaba autorizado Y eran los ajustes Ok va Si quería que me quedara claro Eso pues De que no se presentó Otra vez en comisión Y bueno Yo comentar Lo que siempre Les he comentado Respecto al tema De la adjudicación Directa Sabemos que Es una modalidad Que podemos hacer Más sin embargo Por lo que estoy Escuchando A la pregunta De Carmelita Y a la contestación Tuya Luis Arturo Por eso no me gustan Las adjudicaciones Directas A menos que sean Necesarias Lo que se está diciendo Aquí es que Obras públicas O el director De obra pública Es el que decide A quien darle Una obra Cuando es una Adjudicación directa Cuando yo creo Que debería de ser Pues el comité mixto Que aunque El comité mixto Debe de ver obras Que cedan Los 20 mil Yo creo que No deberíamos De dejarle a una sola Persona La decisión De la adjudicación De cualquier tipo De obra Y comentarles Además de eso Aquí en el párrafo Segundo dice Que se autorice Dicha obra Se realice Mediante la modalidad De adjudicación Directa Por conducto De la dirección De desarrollo Y banhover Pública Ya que el monto Total no excede Los 20 mil UMA De entrada Da la impresión De que Todas las obras Que no excedan De 20 mil UMA Tienen que entrar En adjudicación Directa Cuando el artículo 43 de la ley De obra pública Del estado De Jalisco Y sus municipios Dice Que la obra Cuyo monto Total A cargo Del erario Público No exceda De los 20 mil Veces El valor Diario De la unidad De medida Y actualización UMA Puede contratarse Por cualquiera De las modalidades Señaladas Anteriormente En ese mismo Artículo Es decir Todas las obras Que no exceden De los 20 mil UMA Puede ser Por licitación Pública Por concurso Simplificado Sumario O adjudicación Directa No solamente La adjudicación Directa Y lo más delicado De este asunto Es que dice Allí De conformidad Al artículo 142 De la ley De obra pública Del estado De Jalisco Y sus municipios Si ustedes Ven Y leen Esta ley El artículo 142 No habla De la adjudicación Directa Habla de la Administración Directa Y son dos Cosas Muy distintas El artículo 142 Nos dice Que la obra Pública Por administración Directa Es aquella Que ejecutan Por sí mismos Los entes Públicos Conforme al Programa Autorizado Cuando posean La capacidad Técnica Y elementos Necesarios Para su Realización Mediante La utilización De recursos Humanos Y materiales De su Propiedad Es decir Este artículo Nos dice Que la Administración Directa Es la Obra Que hace En este Caso Los Ayuntamientos Las direcciones De obra Pública Aquí ya Se está Contraponiendo A lo que Estamos pidiendo De que se Autorice La adjudicación Directa Ya no sé Si es Adjudicación Directa O es Administración Directa Yo Francamente Creo Que por ser Una obra Pequeña Por ser Unos Baños Yo creo Que la Dirección De obra Pública Debe Tener La Capacidad De Construir Dicha Obra Y no Que sea Adjudicación Y si No Quieren Que obras Públicas Construya Los Baños Entonces Que se Haga Un concurso Sumario Que Que no Deje Deje A una Persona La Decisión De decir Tú Vas A hacer Esta Obra Nomás Porque Yo digo Porque Cumple Los requisitos Cuando Hay muchas Empresas Muchas Constructoras Que seguro estoy Quisieran hacer Esta obra Pero si Revisar Luis Arturo El segundo Párrafo Porque Algo No está Bien Ahí El 142 No tiene Que ver Con la Adjudicación Directa Tiene que ser Con la Administración Directa Y Obviamente Bueno Pues Los baños Se necesitan No O sea No está Discusión Ese Tema Pase Lo que Pase En la Forma De Hacerlo Pues La Madre De Familia El Adulto Mayor El Padre Familia No Tienen La Culpa De Estas Formas Que A veces Pues No Se Está Tan Del Todo De Acuerdo Ellos Tienen La Culpa De Eso Ellos Quieren Que En su Delegación En su Plaza Principal O Cerca De La Misma Tengan Sus Baños Para Poder Utilizarlos Pero Ojalá Fuera Administración Directa Como De Veras Dice El Artículo 142 De La Ley Y No Adjudicación Directa Gracias Si Aquí La Propuesta De Administración Directa Francisco Si Recuerda Nos Comentaba Que Por Cuestiones De La Garantía Y Por Cuestiones De No Era Conveniente Que Se Fuera Por Administración Directa Entonces Yo Considero Entonces Modifiquemos La Propuesta Que Sea De Acuerdo La Palabra Exacta La Frase Exacta Si Es El Concurso Sumario O Es Con El Comité Mixto Si Quedando Ahorita Que A través De A través Del Comité Mixto Lo Autoricemos De Esa Manera Por Administración No Porque Francisco El Ingeniero Si Nos Dijo Que Él Ahorita No Contaba Con Los Recursos Suficientes Hablando De Las Personas Para Poder Administrar La Obra Y Aparte La Cuestión De Las Garantías Y Demás La Propuesta Entonces Se Haría Que Se Vaya Al Comité Mixto Para Que Hagan Ya El Procedimiento Como Tal Inviten A Cuando Menos A Tres Para Que Concurse Si Si Me Dijo El Artículo Si Lo Menciono Porque Nos Dijo Yo No Puedo Sacarlo Hay La Capacidad Y Demás Pero Ahorita Sabemos Que Por La Contingencia Hay Muchas Personas Descansadas De Albañiles Y Demás Y La Administración Directa Sería Un Proceso Muy Largo Y Entonces En Concreto Sería Hacerlo Por Invitación O sea Turnarlo Al Comité Para Que Ellos Lo Hagan Y Darle La Respuesta Hacia El Ingeniero Francisco Me Parece Muy Bien Luz Arturo Creo Que Si Sale Sobrando El Artículo 142 No Se Licenciada Que Dice Porque No Tiene Que Ver Con Eso Adelante Gustavo Muchas Gracias Presidente Con su Permiso Buenas Salos A todos Si Nada Más Resaltar El Punto Acerca De De La Determinación De Una Sola Persona En Este Caso El Director De Obras Públicas Cuando Se Menciona La Adjudicación Directa Y Hablamos De Que Por Conducto De La Dirección De Desarrollo Urbano Y Obra Pública Nos Referimos A Él Como Representante Claro Pero Está Rodeado De Un Equipo Me gustaría Que Quede Claro Eso Que No Es Que El Director Actual Por Su Ley Porque Yo Soy El Director Yo Digo Quien Haga la Obra Que Quede Claro Que Obviamente Representa Es El Director Y Hay Un Equipo Que Lo Respalda En La Determinación De Quien Llevará A Cabo La Obra Entonces Me Parece Bien La Propuesta Si Quieren Que Lo Mencionemos Que El Comité Mixto Lo Lleve A Cabo Finalmente Es Un Grupo Que De Todos Modos Soporta La Determinación Que Adelante Conchita Gracias Presidente Otra Cosa Luis Arturo Que Sería Muy Importante Ver Lo De Las Rampas Que Después No Vayan A Decir Que Quedaban Muy Empinadas Yo Ahí Veo Este Poca Pendiente En Lo Que Queda Y Que Después Se Salga De Presupuesto La Obra Y Que No Vaya Quedar Tampoco Que No Sirva La Rampa Para Para Las Sillas De Ruedas O Las Personas Que Les Cuesta Trabajo Subir Porque Está Demasiado Empinada Hablabas De Esas Escaleras Aquí Lo Veo Pero No Encuentro En El Plano Cuánto Es Lo Que Crece No No Viene Especificado Cuánto Es Desfazarse Desfazarse Porque Tampoco Centavos Y Pesos De Lo Que Cuesta Hasta Las Bisagras De Las Puestas No Entonces Con Esto Este Con El Presupuesto De Obra Nos Queda Claro Que No Tiene Por Qué Desfazarse Un Solo Centavo Pero Sí Cuidando Que La Obra Este En Correctas Dimensiones Y Sobre Todo Que Si Sirvan Las Rampas Para La Gente Discapacitada En Relación A La Pendiente Regidora Conchita Aprendiendo Del Regidor Gustavo Y Del Regidor Víctor Entre Menor Sea La Pendiente Menos Esfuerzo Para Los Que Ingresan La Pendiente Va En Proporción De Conforme Yo Voy Avanzando En El Espacio La Persona Tiene Menos Esfuerzo Para Ingresar A Los Baños Entonces Ahí Por Eso se Ve Pequeña Pero En realidad Un Metro Dos Centímetros Si Así Lo Entiendo Entonces Entre Menor Sea Significa Menos Esfuerzo Para La Persona Que Va Ingresar De Ahí Que Se Tuvo Que Modificar La Banqueta Porque Su Pendiente Andaba Sobre Un 14% De Inclinación Entonces Al Disminuir La Pendiente En Unos Se Hace Más Suave Para Que Ingresen Con Silla De Ruedas Fue De Los Ajustes Que En Su Momento Usted Mencionaba De Que Se Manejar Entonces Desde Afuera Es Es Cuánto Adelante Gustavo Gracias Mencionar Un detalle Técnico El Promedio O sea Está Reglamentada Una Rampa Debe De Inclinarse En Un Promedio De 3 Centímetros Por Metro En El Caso De Una Rampa Para Discapacitados Es Un Promedio Puede Variar Un Rango Para Abajo Pues No Importa Lo Que Quieras Variar No Para Arriba Puede Llegar A 3.5 3.3 Ese Es El Promedio Ideal Por Metro Entonces Eso Pues Hace Que Incremente La Rampa Y Que Hagan Las Modificaciones Que Señalaba El Regidor Luis Arturo Gracias Bueno Entonces Le Solicito A A ver Lucía Adelante Bueno Dos Cosas Primero Aclarar Lo que Decía El Regidor Chacho Tiene Razón En Todo Caso Sería El Artículo 104 Presión Primera Que Es la Que Habla De La Adjudicación Directa Y Y Segunda No Se Cual Sea La Propuesta Ya No De Tanta Plática No Supe Si fue Que Se Autorice La Obra Pública Por La Modalidad De Adjudicación Directa Pero Concurso Pública O Servicios Relacionados Con La Misma Para Por Cualquiera De Los Procedimientos Que A continuación Se Señalan Primero Licitación Pública Segundo Concurso Simplificado Sumario Que Es El Que Tiene Que Ver Con La Invitación A Cinco Y Tercero La Adjudicación Directa Yo Yo Pediría Yo Pediría Que Fuera Por Concurso Simplificado Sumario Invitar A Más Personas O Empresas Que Estén Interesados Luis Arturo A todos A ti Luis Arturo Como Presidente De La Comisión Si Nos Tardamos Dos Tres Semanas Más Pues Ya Nos Hemos Tardado Con Este Tema Al Final Si Se Va A Hacer Los Baños Que Es Lo Más Importante Entonces Yo Si Pediría Que Fuera De esa Forma Si Lo Tienen A Bien Claro Está Todos Ustedes Concurso Entonces El Nombre es Concurso Simplificado Sumario Con Invitación A Cuando Menos Cinco Con Esa Modificación Se vota Muy Bien Licenciada Más La Observación Es Concursos Sumarios Entonces Les Quiero Levanten Sus Manos Y Ten La Favor De Aprobar El Punto Expuesto Con Las Notificaciones Que Se Presentaron Por mayoría O Por Unanimidad Ok El Acuerdo Queda De La Siguiente Manera Se Autoriza La Realización Y Ejecución Del Proyecto De Construcción De Baños En La Delegación De San José De Gracia Por Un Costo De Hasta 400 Mil Pesos De Conformidad Con El Dictamen Anexo Y Las Adecuaciones Que Se Hicieron Le Solicito a la Secretaria General De Lectura El Punto Siguiente Que Corresponde al Inciso B Sí Con su Permiso Este Inciso Es Un Dictamen También De La Comisión De Planeación Desarrollo Urbano Y Obra Pública Donde Se solicita Primero Con fundamento lo estipulado en el artículo 177 Fracciones Sexta Séptima y octava del Código Urbano para el Estado de Jalisco Se autoriza para un paráquenlo de destino saltante de 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 Etapas 1 2 y 3 del desarrollo habitacional denominado Lomas de Guadalupe ubicado por el camino a Santa Bárbara al noreste de esta ciudad y que corresponde a una superficie de 7.555 .50 metros cuadrados en un predio localizado dentro del mismo desarrollo urbanístico en la etapa 8 Segundo lo anterior no exime el interesado de cumplir con lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en relación al procedimiento de urbanización del desarrollo habitacional mencionado anteriormente asimismo deberá acudir a la jefatura de ordenamiento territorial urbano para la obtención de su proyecto definitivo es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz si la solicitud que nos hace Roberto Armando García Castellanos Rafael Amin García Castellanos y José Oscar Navarro Gómez solicitan que autoricemos el área de sesión faltante de las etapas 1, 2 y 3 sea permitada en ese mismo desarrollo habitacional en la etapa número 8 por una cantidad de 7,555 puntos 50 metros si recuerdan esto lo subimos a la comisión para hacer la petición nos mostraron todos los planos que traían en esa ocasión es un desarrollo que cuenta Luis Arturo está en silencio tu micrófono Luis Arturo perdón la solicitud que nos hace Roberto Armando García Castellanos Rafael Amin García Castellanos y José Oscar Navarro Gómez para que autoricemos y vemos a bien la permuta de áreas de sesión para destinos de la etapa 1, 2 y 3 que falta para completar lo que corresponde ahí en la etapa número 8 dentro del mismo desarrollo mencionar que este desarrollo al final que esté completo pues su área de donación será pegado a 50,000 metros lo que tendrá todo el desarrollo como tal ahorita ese espacio le faltan metros de áreas de donación y están solicitando permutarla en la etapa 8 si ven el plano general ahí pueden ubicar dónde están las etapas como tal la primera etapa que está a la entrada esa ahí se queda esa no es la que está permutando esa ya está pero al sumar los metros de esas primeras etapas faltan esos metros y están solicitando juntarlos con la siguiente que ahí se hacen aproximadamente 23,000 metros y luego habrá otras áreas de donación porque abajo siguen más lotes y más espacios igual de manera a un costado hay otras áreas de donación pero eso ya son en las siguientes etapas esa es la petición en concreto que los metros de donación que faltan de estas etapas las recibamos en ese espacio como permuta para que cuando se entregue el proyecto ya como tal pues la auditoría sepa dónde están los metros que ahí faltan en esas primeras tres es cuando adelante Conchita gracias presidente Luis Arturo otra vez yo yo estuve en la comisión si recuerdo fue mejor porque se iban a juntar los metros de donación pero en los documentos insisto para los regidores que no están en la comisión es importante que adjunten los antecedentes que lo vimos en la comisión que ya lo analizamos por lo menos a mí no me llegaron los antecedentes no sé si a los demás pero sí es importante que nos estén llegando los documentos completos para todos los regidores puedan tener una decisión más certera a lo que estamos haciendo no nada más levantar la mano sino realmente habiendo revisado nuestros documentos saber que está completo y si nos falta el antecedente que ya pasó por comisión para que los compañeros estén más seguros de que lo habíamos revisado gracias no sé si nada más a mí a lo mejor nada más es el mío adelante si ahorita lo que se mantuvo fue el plano general del proyecto aquí en el archivo están los tres juegos de avalúos son tres juegos de avalúos de lotes de áreas generales está lo demás es un legajo más o menos como de unas cuatrocientas hojas están aquí en el expediente ahorita lo que se anexó fue el plano completo de dónde quedarían las áreas la primera esa sigue sigue quedando como tal pero al sumar los metros de estas faltan siete mil que son los que están pidiendo permutar aquí las otras áreas van a seguir en su momento que sigan desarrollando ciertamente aquí están en el archivo todos los avalúos ya se avalúo por lotes ya se avalúo en breña de todo el espacio esos están aquí todos esos avalúos y están aquí está un juego en secretaría general está un juego en archivo ahí se ponen todos los juegos como tal todos los documentos en originales ahí están todos adelante Conchita gracias presidente sí Luis Arturo gracias nada más era para que los compañeros sepan sobre todo que esto ya había pasado por comisión hace no fue no fue reciente fue hace unos no sé ya tiene bastante tiempo que si había pasado si no lo habías comentado y lo analizamos y creo que si sería importante cuando las cosas ya pasaron por comisión pues a lo mejor te sientes un poco más confiado de que ya pasó por la comisión como debe de ser para continuar con el proyecto nada más era la observación de que faltan los antecedentes de la comisión donde ya lo habíamos revisado era una observación nada más para que si los demás compañeros sepan que en la comisión de obra pública si lo vimos no fue reciente pero si lo habíamos visto anterior que faltaban algunos documentos para poderlo archivar por eso fue por lo que se retrasó pero el documento que me refiero que si deberían no todo el legajo pero si el que ya había pasado por comisión ese si no lo deberían de haber anexado a todos para que todos estén seguros de que ya pasó por esta comisión esta era la observación Luis Arturo muchas gracias bueno gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza permutar el área de sesión por destinos faltantes a la etapa 1, 2 y 3 del desarrollo habitacional denominado Lomas de Guadalupe ubicado por el camino Santa Bárbara al noroeste de esta ciudad en los términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C muy bien este es un dictamen de la comisión de hacienda para que primero se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios técnico profesionales con una vigencia de un año a partir del primero del mes de octubre del año 2020 a 30 del mes de septiembre del año 2021 con la empresa denominada consejería jurídico laboral en sociedad civil que tiene como objetivo asesorar y consultoría en materia jurídica laboral que se le solicite en apoyo a las funciones de la administración pública que ejerce este municipio así como representar al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y o el honorable ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco respectivamente en todos los litigios o controversias de carácter laboral en los que sea parte ante el honorable tribunal del arbitraje y escalafón del estado de Jalisco la honorable junta local de conciliación y arbitraje del estado de Jalisco y o ante los tribunales administrativos del estado de Jalisco y o ante cualquier autoridad laboral en todas y cada una de las etapas del juicio laboral incluyendo juicios de amparo asimismo se autorice el pago mensual por la cantidad de 30 mil pesos segundo se autorice la designación por este honorable ayuntamiento a los licenciados salvador gonzález garcía raúl enrique sevilla palomera césar mar gonzález garcía jose martín vélez morales evelyn fabiola espinoza lerezma anacristina ribera naranjo david israel sevilla palomera y carla guzmán gómez como apoderados especiales en materia laboral para que representen el municipio de tepaciclán de morelos jalisco en todos los litigios o controversias de carácter laboral en los que sea parte ante el honorable tribunal de arbitraje y escalafonte en el estado de jalisco la honorable junta local de conciliación y arbitraje en el estado de jalisco y o ante los tribunales administrativos del estado de jalisco y o ante cualquier otra autoridad laboral por tiempo determinado el día primero de octubre del año 2020 al 30 de septiembre del año 2021 de conformidad con el artículo 52 fracción tercera de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco y municipios en el numeral 692 de la ley federal del trabajo tercero de igual forma se autoriza que los antes mencionados comparezcan a las obviencias previstas en el artículo 128 de la ley de servidores públicos para el estado de jalisco y municipios de conciliación demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas oponga excepciones y defensas que corresponda de contestación ratifiquen en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación ratifiquen en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación y hagan valer el derecho de contrarreplica ofrezcan pruebas y objeten las de la contraria pudiendo comparecer desde el periodo conciliatorio interviniendo en la conciliación así como para que contesten demandas de convenciones o pongan excepciones filatorias y perentorias lindan toda clase de pruebas presentan testigos vean protestar a la de la contraria les repregunten y tachen articulen posiciones e inclusive promuevan el juicio de amparo al igual que celebren todo tipo de convenios con la parte actora y en general para que promuevan todos los recursos que favorezcan al honorable emprendimiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco y o municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco pudiendo hacer uso de este mandato conjunta o separadamente cuarto se trata contra los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marilena de Andrés Gutiérrez Salvador Mora López Lucia Lorena López Villalobos Salvador Hernández Zedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la senda y tesorero municipal respectivamente para que se inscriban el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales que tendrá una vigencia de un año tal como se advierte en el punto primero es cuando adelante el síndico municipal Salvador Mora López tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos este punto se refiere más que nada a renovar el contrato de prestación de servicios que tenemos celebrado con él con el despacho jurídico que nos da la asesoría y representación con las autoridades laborales entonces es para fijar la renovación de a partir de este mes y hasta que termine la administración para darle continuidad a las audiencias y a todos los casos que tenemos pendientes tenemos un promedio de 90 demandas laborales aproximadamente de las cuales pues ahí hay alrededor de entre 10 20 demandas en total aproximadamente ya resueltas algunas a favor algunas no tan a favor pero de las mismas esas 20 todavía se están llevando se están interponiendo algunos recursos para buscar el mejor beneficio en el resultado de estos litigios al final de cuentas es solicitarles el apoyo para poderle dar continuidad con este despacho que ya viene trabajando desde hace dos años aquí con el con el ayuntamiento y pues sería todo es cuanto adelante chacho muchas gracias bueno nomás hacer un comentario es algo de lo que platicábamos en la comisión pero aprovechando que que está el síndico sí pedirte que yo sé que así será Chava pero no está por demás comentártelo efectivamente son como 94 demandas las que hay pendientes desde el 2010 a la fecha prácticamente es decir han pasado administraciones priistas panistas y de movimiento ciudadano donde hay de todo ¿no? nuestro trabajo es defender no solamente a la población y a su territorio sino también las finanzas del municipio y es triste ver como personas sin escrúpulos sin principios sin valores que sus únicos valores o sus principios es el signo de esos demanden de una forma grotesca al ayuntamiento cuando este les ha dado mucho ¿no? cuando son despidos pues que no fueron despidos y ustedes lo saben hay funcionarios públicos es más hay 11 demandas de funcionarios públicos que ni siquiera se presentaron a entregar en la administración 2012-2015 funcionarios que no fueron corridos que no fueron despedidos sino que se les cumplió su mandato y así como el presidente y los regidores llegan también ellos se tenían que ir con ellos al momento de cumplir el mandato hay un ex oficial mayor administrativo y ex candidato presidente municipal un ex secretario particular que actualmente labora en el congreso estatal hay gente que incluso trabaja en el gobierno del estado ex jefe de patrimonio de coordinador de maquinaria de empresa bueno hay varios funcionarios públicos que se les acabó su trienio y ni siquiera se atrevieron a presentarse a a entregar sus oficinas y todavía se atrevieron a demandar al ayuntamiento y ya viene el proceso electoral el próximo hay menos de un año y les aseguro que muchos de ellos van a querer otra vez estar en algún lugar y no es posible que incluso los que trabajan en otros entes de gobierno del estado o el poder legislativo quieran sangrar o estén sangrando al municipio a la vez a donde están trabajando eso no no va conmigo y sé que no va con ustedes entonces chava ahora sí que hacer un excelente trabajo asistir por eso se contrata esta empresa esta consultoría que asistan a las veces que tengan que asistir que por parte del municipio no quede que no haya complicidad entre funcionarios y la empresa o quien sea sé que no va a pasar chava pero no está por demás decírtelo y pedirte que se haga de la mejor manera posible muchas gracias 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 chacho este le voy a sumar un poquito más a tu a tu comentario te faltó decir que aún demandados los contratan algunos presidentes en turno o sea aún con una demanda de curso los han contratado y la demanda sigue ellos viviendo del ayuntamiento y trabajando en el ayuntamiento entonces de alguna manera pero no presidente en turno no el presidente en turno en su momento lo contrató porque permíteme en defensa de todo este cuerpo de inicio decirlo no fue la administración 2012-2015 es increíble que el presidente municipal en ese momento actual diputado local haya contratado un servidor público en una dirección en un puesto de confianza de primer nivel con una demanda que tenía todavía en el ayuntamiento cuando la lógica nos dice oye sabes que yo te invito a trabajar pero tienes una demanda desístete de la misma e incorpórate conmigo a trabajar porque también es partícipe no solamente el que tenía la demanda sino el que no hizo lo que tuvo que hacer es correcto si me queda claro y de hecho este yo pues como ustedes lo saben recientemente tengo contacto con el despacho de manera cercana a raíz de que tomo posesión de esta responsabilidad y ha habido muy buena muy buena relación y hemos hecho algunos buenos arreglos incluso de los procedimientos que ya están resueltos algunos son son favorables para nosotros y algunos ha habido la hemos logrado la conciliación desde aquí con el soporte del despacho para formalizar los arreglos jurídicamente entonces creo que vale la pena seguir contando con el apoyo de este despacho en aras de seguir conservando eso que tú comentas y pues de seguir defendiendo los intereses del municipio porque pues desafortunadamente a veces son laudos costosos y pues los cobran y luego llega una administración diferente y los vuelven a contratar y pues ya cobraron y ya siguen trabajando y ya se sirvieron antes dentro y fuera del ayuntamiento pues entonces sí sí les pido el apoyo para su autorización y pues no sé si haya alguien más que quiera comentar algo muchas gracias adelante doctor Demetrio sí muy buenas tardes a todos pues básicamente con lo mismo ustedes recordarán que ha sido mi inquietud el hecho de que la contratación de este despacho jurídico rinda frutos y sobre todo pues porque es interesante que hay un defensor legal en el asunto laboral para el ayuntamiento yo veo que son prácticamente más o menos las mismas demandas que el año pasado que se le ha pagado más o menos un año un millón perdón estoy tirando un millón de pesos son 360 mil pesos por año está bien porque hay demandas que son muy fuertes de dinero pero yo me gustaría mucho revisando las demandas estas 11 demandas de exfuncionarios públicos a todas luces desde el punto de vista ético que nunca debieron de ser pero sí me gustaría mucho que se pudiera Salvador tener alguna plática de la comisión de Haciendo de los regidores con este despacho de abogados que son expertos en leyes y reglamentos porque nosotros aquí coincidimos que hay muchas cosas que no son legales en este en este terror pero de repente si están ahí a lo mejor es que nuestros abogados no han podido defendernos de eso y eso es lo que me extraña y yo sí me gustaría escuchar mucho cuáles son los argumentos de estas personas para que sigan estos estos demandas vigentes durante mucho tiempo déjeme le 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 perdón que lo interrumpa doctor déjeme le comento yo con todo gusto los invito no no hay ningún problema los invito a que ustedes gusten nomás déjeme le anticipo un poquito la respuesta a su inquietud desafortunadamente estos procedimientos en su momento no se atendieron como se debían entonces este este despacho lo que está haciendo y tratando es de con los elementos y con los pues con los con las posibilidades que la ley le otorga para interponer los recursos correspondientes en algunos casos pues amparos en otros casos algunos recursos ahí ha estado lo interponiendo lo que lo que puede al alcance pero todo 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 la mayoría lo hemos ido manejando a través de una negociación este ustedes saben que en algunos casos en particular aquí en el municipio en esta administración nosotros como administración entrante hicimos esas negociaciones de las que habla el regidor Chacho de gente que tenía procedimientos jurídicos en contra del municipio les pedimos de favor que si querían colaborar con nosotros hicieran sus desistimientos correspondientes en el caso que nos ocupa ahorita con las demandas a pesar de que son casi el mismo número déjeme le digo que va a bajar en qué sentido hay de esas 90 demandas promedio que hay hay 20 demandas que ya están resueltas unas en contra y otras a favor las que están a favor podremos decir a favor porque parcialmente tenemos que pagar algo pero no estamos condenados a pagar indemnizaciones y demás sino solamente una que otra partida las que son en contra son las que todavía se están agotando los recursos jurídicos que se tienen a la mano para evitar el tener que cubrir esos laudos que en algunos casos pues déjeme decirle que son mucho muy grandes estamos hablando de millón y medio de pesos en algunos este es mucho dinero y el despacho lo que está haciendo es tratar de evitar aunque ya esté el laudo dictado digamos la sentencia dada pues todavía hay algunas herramientas jurídicas que se están interponiendo para el que el proceso este pues pueda de alguna manera salir a favor del municipio la lucha se le hace hasta el final con todo gusto si gusta este podemos programar calendarizar una visita para que pues les platiquen más o menos la manera en como se desempeña el despacho yo creo que no van a tener inconveniente en acompañarnos sí muchas gracias prácticamente se iba este cívico salvador básicamente yo sé que hubo muchas omisiones de las autoridades en turno y que hubo muchas fallas y por esa razón están ahorita muy atorados en este tipo de situaciones pero es interesante pues en nuestra labor de regidores conocer qué cosas no se deben de hacer y también qué cosas se deben de exigir que se realicen por ejemplo si algún alguna persona un funcionario público al final de cuentas no hace bien su entrega recepción de papeles ni siquiera firma pues tiene que haber una autoridad para que le diga oye tú tienes que hacer esto y si no quieren con testigos fundamental que no quiso presentarlo para que eso no se vuelva ratito en contra de las nuevas autoridades que llegan yo pienso que este tipo de situaciones nos pueden dejar mucha enseñanza para evitar repetir perdón los mismos errores como autoridades y sobre todo para propiciar que esto no se vuelva a repetir porque sin audito pues que haya personas que con dolo hagan ese tipo de demandas y que de repente las autoridades correspondientes de repente no hagan nada o que inclusive hasta fomenten ese tipo de demandas contra el ayuntamiento a sabiendas de que no van ni siquiera a presentarse a los lados a sabiendas de que no van a interponer ningún recurso a sabiendas de que de repente esta persona va a sacar un dinero de manera ilícita de los ayuntamientos prácticamente mi propuesta es para conocer y aprender que es lo que no se tiene que hacer para que esto no se vuelva a repetir porque pues a todas luces vemos que no es una situación ética ni moral que pues básicamente es vergonzoso que se haga ese tipo de situaciones más sin embargo si este demandante siente que le asiste la ley por los olvidos o las omisiones de la autoridad del torno pues eso es lo que debemos evitar nosotros pero si me gustaría en otra forma como algún tipo de enseñanza el conocer qué es lo que está sucediendo qué fue lo que pasó y sobre todo qué podemos hacer para evitar que esto pueda suceder muchas gracias con mucho gusto Blanca y luego Carmelita Blanca perdón no podía activar mi audio yo nada más no sé síndico si nos pudiera informar estos funcionarios que nos están demandando al gobierno en qué partido político participan mire Blanca ahorita no lo sé yo no puedo decir en qué partido pertenecen en su momento han formado parte de diferentes administraciones eso sí le puedo decir administraciones panistas administraciones pliistas y algunos también de la administración pasada que perteneció a MC aunque el grosso de esa parte pues hay un 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 funcionario administrativo muy conocido que está trabajando y depende del gobierno del estado el resto de las demandas han sido principalmente por policías principalmente por policías que fueron separados de su empleo y las anteriores pues ya son más viejitas como bien decía el regidor Rigoberto pues son aquellos que terminó la administración y simplemente se fueron a demandar porque terminó la administración y querían perpetuidad tal vez en el cargo yo creo este afortunadamente abonando lo que comenta el regidor Demetrio ya la ley ya hizo algunas modificaciones en sus en sus artículos la ley de servicios públicos y ya ya contempla que terminando la administración y no hay ninguna no hay ninguna obligación por parte del gobierno municipal de mantener a los que fueron nombrados para el ejercicio de funciones durante el trienio entonces ahí ya hay una pequeña ventaja pero decirle de qué administración son son 90 personas realmente de qué perdón de qué administración o de qué partido pues sí si hay de todo este principalmente principalmente por los partidos más de más años pues obviamente tienen por 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 lógica su su porcentaje es el más alto ¿no? dado la la cantidad de de tiempo que tienen este siendo política muchas gracias adelante Carmelita gracias presidente bueno el síndico ya me contestó algo de lo que iba a preguntar al decir que gracias a que ya se reformó la ley ya no se puede ir así nada más porque sí en contra del municipio al terminar una administración pero yo nada más quería comentar que al inicio de esta administración se habló de de hacer contratos al al personal a los pues me imagino yo que a los puestos a los puestos de confianza me imagino que se iban a enfocar en esos principalmente en esos puestos nada más preguntarle a Chava si se siguió eso acerca de los contratos o no se le dio seguimiento o no tiene valor mire le comento Carmelita a los empleados de confianza este yo fui parte de uno de ellos ahorita soy empleado como le llaman de elección popular en su momento nena nos dio la confianza y nos da un nombramiento nos da un nombramiento como empleado de confianza ese nombramiento dura hasta que hasta que dejemos de dar resultados o hasta que termine la administración no necesita pasar la administración para que o sea no porque alguien se ha nombrado funcionario de confianza tiene que quedarse con él hasta que termine la administración si no da resultado en el momento en que suceda alguna situación claro que se platica se toma las medidas necesarias si ustedes mismos lo han visto porque ha habido algunos movimientos en el ayuntamiento a lo mejor no precisamente por falta de resultados pero por algunas situaciones ha habido algunos movimientos algunos cambios y no necesitamos esperar que termine la administración donde si se manejan los contratos son con el personal supernumerario que es otro tipo de personal con ellos si se manejan los contratos o sea que están muy al pendiente de la renovación de contratos de los vencimientos y de los arranques y esos se hacen y se realizan cada mes entonces no sé si con esto queda su pregunta contestada hay una sí chava pero nada más me falta algo y los puestos de direcciones jefaturas los empleados de base también los empleados de base no son iguales que los de las direcciones las direcciones jefaturas y coordinaciones son empleados de confianza los demás pero esos han demandado pues sí de todo de todo hay de todo hay no demanda también supernumerarios tenemos una persona que nos demandó con una semana de de trabajo se le contrató vino dos días y ya no volvió y lo malo que llegó después fue una demanda sí pues a eso se dedican sí normalmente así es ni siquiera que se cobró una nómina cuando ya teníamos un procedimiento pues para qué quería nómina si iba a cobrar este la demanda nomás vino a que lo vieran para poder tener testimoniales de que entró a trabajar así es pues qué bueno que se tomen todas las medidas para que la gente no siga exprimiendo de esa manera al ayuntamiento o sea una forma más de sangrarlo como dice el regidor Chacho muchas gracias Chava le agradezco gracias Camelita para servirle entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba con unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios técnico profesionales con la vigencia del primer del primer año a partir del primero del primer mes de octubre del primero del mes de octubre del año 2020 al 30 del mes de septiembre del año 2021 con la empresa denominada consejería jurídico laboral CSC tal como se establece en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D con su permiso el inciso D es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 701 millones 211 mil 107.19 a 710 millones 779 mil 65.64 en virtud de lo siguiente recargos incremento en recaudación por 406 mil pesos multas incremento en recaudación 676 mil pesos gastos de ejecución incremento en recaudación 230 mil 600 pesos derechos de licencias y permisos de anuncios 404 mil 800 pesos otros derechos 973 mil 123 pesos con 3 centavos aportaciones de terceros 18 mil pesos otros convenios y subsidios programas talleres para cáncer de la cultura 35 mil pesos fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 6 millones 737 mil 790.21 remanentes fortalecimiento financiero para la inversión convenio de 86 mil 645 pesos punto 21 generando un total de 9 millones 567 mil 958 pesos con 45 centavos es cuánto presidente adelante regidora adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes a todos compañeros bueno pues tal como lo leyó ya nuestro secretario general se recibió una muy buena cantidad del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal y también una buena cantidad al buen trabajo que se ha hecho en cuanto a la recaudación en este municipio entonces nada más sería el autorizar el incremento a nuestro a nuestro presupuesto y si alguien tuviera alguna duda creo que Tacho está conectado para ser más específicos pero creo que el dictamen es muy claro es cuanto presidente ok entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto el síndico no se encuentra visiblemente presente no sé si se encuentra o bueno es unanimidad con ausencia del síndico el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación y modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 701.200.107.19 a 710.779.065.64 pesos en virtud de lo establecido con el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E sí con su permiso el inciso E es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se aprueben los ajustes presupuestales que a continuación se mencionan ampliación de la partida 615 construcción de vías de comunicación al proyecto construcción de empedrado tradicional camino al pinto por la cantidad de 3.627.135 pesos con 40 centavos la ampliación a la partida 615 construcción de vías de comunicación al proyecto construcción de empedrado estampeado en camino a los auses por la cantidad de 3.110.654 pesos con 83 centavos el ajuste 39 de presidencia municipal por la cantidad de 8.000 pesos a la partida 445 apoyo a instituciones y fines de lucro proyecto 8 movimiento solidario a las necesidades sociales 10.100 recursos fiscales en virtud de la aportación realizada por la empresa porcícola el servicio sdrl de cv mediante el recibo de ingreso número 62.000 perdón 63.260 el ajuste 43 de la gestatura de actividades culturales por la cantidad de 35.000 pesos a la partida 3.39 servicios profesionales y técnicos integrales del proyecto 98 municipal de talleres artísticos recursos 60.203 fondo de animación cultural en virtud de la asignación realizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través del mundo de talleres de la Casa de la Cultura ajuste 44 fiatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 2.608.523 pesos con un centavo recursos fiscales del proyecto 96 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas conforme a lo siguiente combustibles y lubricantes 65.213.07 refacciones menores de equipo de transporte 1.173.835 pesos con 35 centavos refacciones menores de maquinaria y otros equipos 130.426.15 mantenimiento de equipo de transporte 1.173.835 .37 reparación y mantenimiento de maquinaria 65.213.07 generando un total de 2.608.523 ajuste 45 presidencia municipal por la cantidad de 92.000 pesos de 10.100 recursos fiscales del proyecto 8 municipio solidario las necesidades sociales siendo la cantidad de 10.000 pesos por el patronato de bomberos de Tepateclana C en virtud de la aportación realizada por la empresa denominada servicio carnicerito SDR LDCB mediante el recibo de ingreso número 62.274 y la cantidad de 82.000 pesos para ampliar la partida 445 ayudas sociales y instituciones y fines de lucro toda vez que derivados de la contingencia sanitaria por el COVID-19 se han acercado diversas instituciones a solicitar apoyo si el presupuesto que se tiene actualmente es insuficiente ajuste número 46 dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 86.745.21 de recursos 50.432 fortalecimiento financiero para la inversión convenio de partida 991 ADEFAS del proyecto 76 administración de la hacienda municipal en virtud del remanente de dicho recurso para poder realizar el pago al proveedor por la conclusión de las obras del andador y protapista en la unidad deportiva en la delegación de capilla de mis filas es cuanto presidente adelante regidor gustavo de jesús navarro integrante de la comisión de hacienda y patrimonio tiene el uso de la voz chava si puedes apagar tu micrófono por favor para una disculpa porque me secó el sistema a ver está prendido ya muchas gracias presidente con su permiso pues solamente resaltar que estas apresiones en favor de estas obras que estamos presentando tan esperadas por la ciudadanía y no nada más esperadas sino también necesarias para el buen funcionamiento de este municipio en la comisión que tuvimos en el día 7 de octubre de hacienda y patrimonio los regidores que integramos dicha comisión observamos que el ajuste número 46 le hacía falta una solicitud para que fuera soportada y revisando pues el legajo que nos entregaron aquí se encuentra esa petición que queda completo este expediente y pues ya lo mencionaba cada uno de los ajustes la secretaria general tienen todos la información no sé si hay alguna observación de mi parte pues es todo creo que está muy específico y muy claro cada uno de los ajustes es cuanto gracias adelante Conchita gracias presidente Gus nada más en el ajuste número 45 a mí no me queda claro ahora porque yo entendí que era un donativo que le hacían para los bomberos los 10 mil pesos pero después dice para ampliar la partida ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro que serían ellos pero dice que porque se han acercado varias personas a pedir ayuda entonces no me queda claro si es para los bomberos es para las personas no hay un estado de personas tampoco o para qué es realmente porque no me ya no me quedó claro ahí si si es para los bomberos los 10 mil pesos es una aportación como dice y este si es para ellos quizás no no se agregó el listado pero es solamente una mención referente a que por la situación que estamos viviendo pues varias instituciones se han acercado a ese y a muchas se les ha dado con los bomberos a pedir la ayuda a los bomberos o como porque el donativo era para los bomberos porque así ni allá varias instituciones se han acercado a ellos por la contingencia por el COVID y este entonces ese apoyo es para ellos para las ayudas que se les están requiriendo no nos entregaron ningún listado ¿verdad vos? ¿puedo aportar? no bueno yo no cuento con ningún listado no se los no nada más o sea es que ahí me quedó la confusión pensé que era para ellos para material de ellos y después dice que es para apoyos a personas desde ya no sé apoyo que sale de los bomberos para quien lo requiere ¿sí? ok para las instituciones que piden ayuda con referente al COVID pues sí creo que Luis Arturo quiere mencionar algo no sé si quiere agregar algo pero no sé si queda claro o sea es para los bomberos porque hay quienes han solicitado ayuda en relación a material que sale de ahí mismo a a a las instituciones gracias sí gracias sí gracias efectivamente como menciona el regidor Gustavo es un apoyo a bomberos si ustedes platican con la sargento o pati o con el capitán Daniel hay personas que ahorita se están acercando a pedir un apoyo por ejemplo de un tanque de oxígeno por un momento para algún familiar entonces la recarga del tanque de 400 pesos la renta del la renta del ahí se me fue el aparato que le ponen al tanque y demás se acercan a ellos entonces bomberos se ve limitado aparte de que tiene que tener más gel ahí tiene que proporcionar cubrebocas la sociedad lo ve como un punto de referencia donde en caso de auxilio puede ir a solicitar un apoyo el cual si tiene el recurso lo que hacen es proporcionar el apoyo sabemos que ahorita el oxígeno en precio subió el dejar un depósito en garantía por un tanque de oxígeno cuesta 4 mil pesos esos son efectivamente el dinero como lo menciona el regidor Gustavo es para bomberos pero de repente hay quien lo ve como un primer apoyo para dar y ahorita por el COVID pues eso es se aumentó pues los beneficios que a través de institución o a título personal alguien llega a solicitar por eso se agrega eso pero sigue siendo un recurso para los bomberos adelante Conchita gracias presidente gracias Luis Arturo desconocía que ellos también ayudaban a más personas pero digo la verdad es que los bomberos también carecen de muchas cosas por eso dije bueno pues si van a repartirlo ellos también necesitan ahorita pues cuidarse fortalecerse y tener su equipo entonces por eso era la pregunta yo pensé cuando lo subieron a comisión pensé que era específicamente para los bomberos para todos los servicios que están atando ahorita para el tema de COVID y poderse cuidar y sobreprotegerse gracias por la información bueno entonces les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso f y con su permiso el inciso f es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita primero se autoricen las transferencias presupuestales siguientes transferencia 124 ocupaturas de rastro municipal por la cantidad de 17 mil pesos para la adquisición e instalación de malla ciclón para acercar el biodigestor transferencia número 126 dirección de proveeduría municipal para la con la por la cantidad de 100 mil pesos para la adquisición de equipo especializado para llevar a cabo la utilización de áreas públicas y vecinas del gobierno municipal la transferencia 128 dirección de arte y cultura por la cantidad de 15 mil pesos para la reparación de amplificador del equipo de sonido y la compra de una mezcladora para el auditorio de la casa de la cultura la transferencia 133 dirección de desarrollo de buena ayuda pública por la cantidad de 400 mil pesos para el pago de pruebas de laboratorios certificados que determinan la calidad de la mezcla asfáltica en caliente que se está aplicando en las calles del municipio la transferencia 135 de la jefatura de aseo público por la cantidad de 130 mil pesos para la adquisición de calzado botas y equipo de protección guantes para el personal operativo la transferencia 136 de la jefatura de ingresos por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de chalecos para las auxiliares operativas del área de parquímetros transferencia 137 de jefatura de parques y jardines por la cantidad de 28 mil 291 pesos son 50 centavos para la compra de equipos de protección guantes lentes impermeables chalecos conos etcétera para personal operativo transferencia 140 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 207 mil 200 pesos para la compra de herramientas menores como escaleras palas tijeras etcétera así como la adquisición de refacciones y accesorios menores para dar mantenimiento al equipo y maquinaria además de la adquisición de bombas de agua para el funcionamiento de las fuentes la transferencia 141 delegación de san jose de gracia por la cantidad de 5 mil pesos para la reparación y mantenimiento de las desplazadoras y podadoras la transferencia 143 dirección del instituto tepatiflense de la mujer por la cantidad de 6 mil 464 pesos con 36 centavos para la compra de esponjas aislante de sonido para el proyecto mecanismo alternativo para la erradicación de la reutilización MAPER transferencia 145 jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 248 mil pesos para el pago de mantenimiento de maquinaria y vehículos transferencia 146 jefatura de informática por la cantidad de 35 mil pesos para la compra de dos baterías para los APS de SAIT Morelos así como herramientas para el mantenimiento de equipos de cómputo y red la transferencia 147 de la jefatura de unidades deportivas y auditorios por la cantidad de 24 mil 956 pesos para la compra de material eléctrico refacciones y accesorios para araños de las unidades deportivas así como la adquisición de botas de protección para el personal operativo la transferencia 157 de la jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 270 mil pesos para reparación y mantenimiento de maquinaria pesada la transferencia 158 jefatura de ingresos por la cantidad de 40 mil pesos para la compra de formas valoradas para el pago del impuesto predial servicios catastrales y recibos oficiales la transferencia 153 de la jefatura del hombrado público por la cantidad de 343 mil 700 pesos para la compra de una camioneta tipo pick up en virtud de que el vehículo con el que cuentan actualmente se encuentra en muy mal estado segundo se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que realice la adquisición del vehículo mencionado en la transferencia número 153 de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente nuevamente director de que tiene el nuevo de la voz muchas gracias presidente con su permiso pues las transferencias que ustedes observan cuentan de dónde a dónde se hace de qué partida se hace la ampliación perdón la reducción para hacer una ampliación en la partida que se requiere y este nada más resaltar pues la última mencionada por el secretario general la 153 donde dentro de la comisión pues determinamos que esto tiene que pasar por el comité de adquisiciones y pues aquí estamos pidiendo se faculte a dicho comité para poder elegir la compra de este vehículo por lo demás pues no sé si hay alguna pregunta pero creo que está muy clara es tanto adelante Chacho muchas gracias solo la observación de cada 15 días que hacemos este tipo de que tomamos este tipo de decisiones hay hay dos cédulas que no viene la justificación por ejemplo una es de la oficina de la titular de ingresos y otra es del instituto de la mujer y hay otras cédulas donde nos pone lo mismo en la justificación tanto en el aumento y en la disminución y destaco una que creo considero que así deberían de ser todas la de arte y cultura la oficina del titular donde nos dice la justificación del aumento es porque se tiene que hacer la reparación del amplificador del equipo de sonido y comprar de la mezcladora el auditorio de casa de la cultura la disminución es no se han realizado eventos que generen algún gasto debido a la contingencia de la pandemia COVID-19 y ese presupuesto se ha ahorrado es decir este es un excelente ejemplo de una justificación tanto en el aumento como en la disminución que no nos pongan lo mismo en las dos y que se llenen que se llenen todas yo creo que ahí Tacho debía de de fijarse un poquito más en eso gracias coincido coincidimos yo creo contigo y este por mi parte pues yo fungo como secretario relator de la comisión de hacienda y patrimonio y si haré la observación al jefe de egresos a Tanas gracias gracias adelante doctor de metro perdón este sí este yo nada más quisiera hacer la observación regidor gustavo checar la transferencia número 126 de hecho pide la adquisición de equipo especializado para llevar a cabo la sanitación de áreas públicas y oficinas del gobierno municipal no se especifica qué tipo de equipo se requiere yo considero pues que protección civil está haciendo una muy buena labor muy buen trabajo de sanitizar oficinas en varios departamentos que lo veo que está trabajando mucho pero si sería importante lo que cuenta también que se especifique mejor en qué se va a utilizar yo sí quiero mucho que se apoyen con el doctor Medina él conoce qué equipos funcionan qué equipos no funcionan de repente a ratito se compran arcos sanitizantes y resultan mucho más caros están más obsoletos de repente a lo mejor es mejor invertir en algunas áreas para que haya gel por ejemplo que haya para las medidas básicas pero si se tiene que hacer un recuento de los edificios públicos y de las áreas y especificarlas no tenemos muchas a mí se me hace mucho dinero pero yo pienso que sería interesante eficientar mucho el gasto y sobre todo que tenga impacto en la disminución pues de los efectos en este caso que pudieran ser nocivos para contraer el virus del coronavirus entonces sería interesante pues apoyarse por lo mejor medida para que pudiera orientarnos en relación a qué equipos son los más importantes para estos espacios y de repente eficientar el recurso en relación a la otra otra partida la 140 de parques y jardines me llama la atención que es nada más para para la compra de herramientas menores como ahí dice escaleras palas tijeras y refacciones también accesorios menores la cantidad también se me hace un poco alto son 240 mil pesos para cosas menores yo creo que sería interesante pues ver y orientar ahí en en este caso a parques y jardines para ver qué es lo que se requiere porque si pues si vemos la otra partida es a José de Gracia para reparar desgrosadoras y equipos de podar son 5 mil pesos lo que solicita que es muy congruente pero aquí en lo particular si me salta esas dos partidas una por el asunto de que hay un un médico que oriente sobre el asunto de qué es lo que se requiere más de equipo sanitizante y la otra si son equipo menor pues ver la forma pues de que de que de que sea el equipo necesario muchas gracias si me permite este dar pues continuidad o respuesta a lo que usted menciona regidor de metro efectivamente la transferencia 126 lo especifica esto viene desde la solicitud que se le hace a a la jefatura de egresos o hacienda donde pues firma en este caso proveeduría si vamos a hacer nuevamente la observación nosotros generalmente cuando hay alguna duda en alguna transferencia a qué se requiere el material o el equipo que se está requiriendo la hacemos dentro de la comisión y ahí se nos da respuesta menciono esto como mencionaba la regidora Conchita en el caso de obras públicas quienes integramos a esa comisión pues entendemos con la información que nos dan ahí pero a veces aquí no viene complementaria en el paquete de información entonces si voy a como se lo mencionaba en el caso del regidor Rigoberto si voy a hacer esa observación dentro de la comisión con el jefe de egresos porque tampoco ahí le están especificando en la solicitud a qué tipo de material se requiere entonces que ellos mismos cuando les llegue esa petición se especifique qué es lo que se va a comprar obviamente a la hora de hacer el pago ahí aparecen qué cosas se comprar pero sí que venga ya la información desde el momento en el que nosotros lo analicemos dentro de la comisión de cien y partícula muchas gracias adelante maestro tiene el uso de la voz gracias no sé si el regidor Rigoberto se refiera en el caso del instituto de la mujer a la partida o al ajuste 143 no sé si sea ese porque ese en el legajo de copias yo tengo si viene la carta donde menciona los metros de la esponja que se quiere comprar no sé Luis Arturo pero las cédulas en estas que ya lo hemos platicado muchas veces ah el aumento y disminución la justificación del aumento y la justificación de la disminución ok de lo que está en la carta lo transcriban aquí también para que esté completo de la carta es correcto como ya hemos hecho observaciones de este tipo todos pero sí así es Luis Arturo gracias entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto de su puesto si me permite rápido chacho no no se preocupe adelante digo no tiene que ver con esto pero recuerdo que cuando vimos este tema usted le pidió incluso al jefe de ingresos que nos anexara aquí la petición que le hice de la lista de los adeudos de los exfuncionarios públicos de los préstamos ¿recuerda? y quedó formalmente quedamos en comisión que nos iban a anexar no se nos anexó como ya se dio cuenta ¿si recuerdan la comisión? ok para recordarle más en puntos varios pedí esa información a lo que usted le dijo a Tacho a que con estos con estos documentos nos anexaran cómo van los pagos de los exfuncionarios públicos que deben dinero al gobierno municipal nada más para decirle que no está aquí nena tienes tu micrófono apagado decirte aquí está Tacho está en también ¿dónde? está conectado Tacho para ver si nos puedes anexar lo que te está solicitando el regidor Chacho para para lo que nos haga llegar lo más pronto posible y y este tenga conocimiento pero no sé si Chava tenga temas de algo que nos puedas adelantar Chava ok con mucho gusto les comento en su momento cuando yo recién tu teléfono está abierto tu micrófono está abierto pues sí yo gracias les comento cuando recién tomé ocupación de este cargo por ahí surgió coincidentemente una situación que nos obligó a revisar los adeudos de los de los funcionarios hicimos un estudio el tesorero y un servidor hicimos una revisión de adeudos se negociaron unos adeudos formalmente creo que ya está cubierto el adeudo mayor que por ahí se mencionó creo que ya está cubierto en su totalidad ya debería de estar no tengo a la mano la situación actual pero déjenme les digo entre esos adeudos hay algunos personajes de que todavía están elaborando aquí con nosotros y hay muchos otros que ya no son ni localizables yo en su momento platicé con el tesorero que teníamos que subir a la comisión de hacienda para presentarles esos 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 saldos que se consideran irrecuperables y que fuera transparente la manipulación de esos saldos y que ustedes como 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 cabildo como regidores autorizaran el que se se eliminara esa deuda de los que así son en algunos otros casos este hay algunos algunas cantidades que hay que verificar si se deben o no este no quisiera aquí dar algunos nombres porque incluso hay algunos de los regidores de aquí que aparecen en esa lista y hasta no platicar con ellos se lo corto este podría verse depurada si es que existe o no tal deuda la realidad es que allí hay unos unos anotaciones no de todas hay pagaré las deudas que están anotadas pero que no hay pagaré pues obviamente no son son deudas irrecuperables pero si tiene que sujetarse y analizarse una por una para que ustedes estén validando cuál se se quita y cuál no se quita de los saldos que pueda haber con el ayuntamiento lo que sí le puedo decir que las más representativas una de ellas que era muy representativa esa hasta el último que me quedé faltaba solamente un tercio de cubrir y prácticamente ya estaba casi saldada me imagino que ahorita ya debe de estar saldada es lo que yo les puedo anticipar porque este tema tengo ya un buen tiempo digamos unos dos meses que no lo tengo con el con el tesorero este yo con todo gusto le puedo me puedo acercar con él para revisar los números otra vez actualizar la lista y presentarlas en la comisión de Hacienda que la pueda presentar él y que él pueda depurar junto con ustedes las cantidades de las que hablamos y los adeudos que hay actualmente en el ayuntamiento en el cuadro muchas gracias ahora sí les pido levanten su mano o tarjetón si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la transferencia presupuestales descritas en el dictamen anexo de igual manera se faculta el comité de adquisiciones para que realice la adquisición del vehículo mencionado en la transferencia número 153 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde al instinto si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la celebración de un contrato de compraventa entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el ciudadano José Alberto Ramírez Martín del predio urbano con una extensión superficial de 341.43 metros cuadrados ubicado entre las calles Miguel Agustín Pro y Tranquilino Ubierto sin Número en el proccionamiento de las aguilillas de esta ciudad de conformidad con la escritura pública número 18.803 pasada ante la fe del notario público número 3 licenciado Cayetano Casillas y Casillas de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco el día 4 de julio de 1969 y con cuenta predial U062.347 por la cantidad de 853.575 pesos resultando el precio por metro cuadrado de 2.500 pesos segundo el ciudadano José Alberto Ramírez Martín se compromete a pagar el municipio la cantidad de 426.000 787.50 equivalente al 50% del costo total del predio mencionado a la firma del contrato de compraventa y el 50% restante siendo la cantidad de 426.787.50 será liquidado al momento de la protocolización lo cual sería mediante escritura pública tercero se autoriza la gestatura de ordenamiento territorial y urbano realizar la subdivisión del predio urbano propiedad municipal el cual tiene una superficie total de 3.537 metros cuadrados con las siguientes medidas y lideros al norte con el fraccionamiento y el ciudadano Guillermo Navarro al sur con el fraccionamiento y el ciudadano Jesús Aguirre al oriente con el ciudadano Jesús Aguirre y al poniente con la carretera federal Tepa Guadalajara solicitando la subdivisión de dos fracciones siendo la primera por 341.43 metros cuadrados y la segunda por 3.195.57 metros cuadrados cuarto lo anterior con fundamento establecido por los artículos 82 fracción primera y segunda 84 fracción segunda inciso A y 87 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco así como en los numerales 1853 1854 1855 1857 1861 1863 1864 y 1904 y demás relativos y aplicables del código civil para el estado de Jalisco quinto ahora bien con base en el numeral 91 de la ley del gobierno y la administración pública municipal de esta entidad federativa dentro de los 30 días siguientes a la transmisión del bien inmueble por parte del ayuntamiento al ciudadano José Eduardo Ramírez Martín comuníquese lo anterior al congreso del estado para los efectos legales que alude dicho dispositivo legal sexto los gastos de escrituración así como cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización correrán por cuenta del ciudadano José Alberto Ramírez Martín séptimo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente octavo con fundamento en los artículos treinta y seis fracción quinta y sexta ochenta y cuatro fracción según el inciso de ochenta y cinco de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio antecitado noveno así mismo se apruebe que una vez ingresado el monto correspondiente a la dirección de asia de infraestructura municipal por la venta del predio en mención sea destinado a su vez para la adquisición de varios vehículos es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias en relación al seguimiento de la carta intención que presentó el ciudadano José Alberto Ramírez Martín pues en este momento de acuerdo a los trámites que se llevaron a cabo en cuanto a evaluos en cuanto a él asistió a la reunión a la comisión se hicieron las propuestas pues en este momento se presenta la intención de compraventa con todos los numerales en el dictamen para que si lo vemos a bien aprobarlo este terreno todos los terrenos tienen una utilidad pero este terreno por las dimensiones y la ubicación pues como ayuntamiento de alguna manera en cuestión de infraestructura pues no nos no nos provee lo que buscaríamos nos vemos un tanto limitados por eso desde la comisión si recuerdan vimos favorable para subirlo al pleno del ayuntamiento que este terreno saliera a la venta con la carta de intención que se nos mostró en su momento es cuanto entonces les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que es de la siguiente manera se autoriza se autoriza con el razón de un acuerdo de compromiso entre el municipio de Tecuitlán y el ciudadano José Alberto Ramírez Martín del predio urbano con una extensión superficial de 341.43 m2 ubicado en el fraccionamiento Las Aguilillas de esta ciudad de conformidad con los términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general delegar el punto siguiente que corresponde a varios uno si con su permiso el punto número uno de los varios es una solicitud de la creación del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora para el siguiente asunto único aclaración sobre el programa reactivo a municipios cuyo fin es acceder a recursos directos para impulsar mediante apoyos económicos a las micro pequeñas y medianas empresas de esta ciudad es cuanto presidente adelante regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno no sé si se encuentre con nosotros si esté conectado el licenciado Ramón Muñoz porque las preguntas mis dudas ahorita le digo que se conecte Carmelita perdón ok si quieres perdón presidente someter a votación si Ramón puede hablar después de que Carmelita haga su intervención gracias de una vez vamos a votarlo para que intervenga si se le autoriza al licenciado Ramón Muñoz tomar el uso de la voz para explicar el punto o aclarar más bien el punto de la señora Carmelita ok por unanimidad se le da el uso de la voz al licenciado Ramón cuando se requiera adelante Carmelita muchas gracias presidente bueno como creo que todos sabemos porque fue aprobado en sesión este programa de hay como se llama Miriam recuérdamelo reactiva municipios reactiva municipios este programa es con ayuda del gobierno estatal nada más la aportación del 10% del municipio hasta 2 millones de pesos o sea que obtendríamos 2 millones 200 mil pesos para reactivar el comercio en nuestro municipio y según dice la convocatoria este las cotizaciones hay algunos micrófonos abiertos se escucha eco si me escuchan a mí bueno estuve con el licenciado en proveeduría estuvimos ahí en proveeduría y nos nos hizo saber que ya se cuenta con el dinero para para dicho programa cosa que pues es muy buena noticia algo que no me pareció buena noticia y vine a a repasar la convocatoria analizarla y bueno pues ahí me di cuenta que le encontré sentido a lo que el licenciado Ramón nos dijo ahí en proveeduría que se que se había se tenía que comprar con el proveedor que se había registrado según la convocatoria entonces yo pienso ya al analizar bien la convocatoria que las cotizaciones deberían haberse hecho antes de meter el candidato pues para ser nuestro nuestro proveedor antes meter tres cotizaciones y nosotros escoger la mejor cotización cosa que no se hizo por lo tanto pues se tiene que comprar a fuerzas no hay licitación no hay cotizaciones no hay elección nada más que la cotización que que metió el licenciado porque así lo pide la convocatoria pide una cotización por producto pide este la foto de la fachada de la empresa bueno pide muchos datos para 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 aceptar al proveedor por eso yo insisto que debería de haber sido antes este estas estas cotizaciones para nosotros como proveeduría elegir al mejor pero bueno no se hizo pero otra cosa que salió al analizar la convocatoria fue que el el recurso era para motocicletas bicicletas máquinas de coser equipo de cómputo o tecnológico mobiliario estantería puntos de venta todo esto entraba para para agotar o gastar el recurso pero solamente se van a adquirir motocicletas y bicicletas y como ya en ese momento no insistí con el licenciado Ramón porque no tenía la convocatoria en la mano y tenía miedo de equivocarme pero yo quisiera que nos dijera por qué no no se pudo comprar algunos de estos artículos para favorecer a otro tipo de micro pequeñas y medianas empresas si licenciado me escucha está apagado tu micrófono Ramón listo ahora si me escuchan si si lo escucho bien si si señora Carmelita si la si la escuché nada más que no entendí exactamente cuál es su pregunta o sea mi pregunta es por qué solamente se compra se van a comprar bicicletas y motocicletas si la convocatoria o las bases dice perfectamente que el recurso sirve para todos estos renglones que ya mencioné ajá como se le explicó en la comisión regidora a usted y a todas las los integrantes de la comisión usted lo recordará eso establecía la convocatoria por qué solo motocicletas y bicicletas bueno pues porque cuando lo planteamos en el comité interno que se creó ahí con sindicatura este bueno pues planteamos que eso sería lo más rápido además debo decirles a todos los regidores y regidoras que eso esa convocatoria nos llegó el viernes 25 viernes 25 de septiembre teníamos que presentar el proyecto el lunes 28 que era por cierto día inábil fue día inábil lo presentamos para que fuera revisado y sancionado por el comité interno de validación de la SEDECO el día 29 de hecho tuvimos algunas observaciones debíamos entonces presentar para el proyecto las cotizaciones de los artículos prácticamente el viernes de mediodía a prácticamente las cuatro las cuatro de la tarde que era la hora en que pues podíamos poner a trabajar a la gente en nuestro departamento pero y esa fue la razón tuvimos las las cotizaciones en tiempo y forma de esas motocicletas y bicicletas licenciado yo si mal no recuerdo esto nos lo dio a conocer en la comisión que tuvimos el día 9 de septiembre así es entonces pues digo no estaba tan corto el tiempo porque en ese momento aprobamos para que se pasara por Cabildo lo más rápido posible así es le invito regidor a que vea incluso la la versión videográfica que se tiene en transparencia este en el portal para que no tengamos duda ni usted ni yo de qué fue lo que se aprobó aprobamos hasta la cantidad y según nos íbamos a ajustar a los lineamientos bien los los lineamientos nosotros los recibimos el viernes 25 aunque ya conocíamos que se iba a lanzar esta convocatoria los lineamientos los tuvimos hasta el viernes 25 sí pero no me queda claro en qué varían los lineamientos a la la variedad de artículos que podíamos conseguir no pues la oportunidad de responder armar el proyecto con presupuestos mandarlo para revisión eso fue todo perdón a ver Ramón lo que yo quiero entender que Carmelita quiere saber es si nosotros ya sabíamos que podíamos comprar tablets computadoras no no sabíamos así nos presentaste tú en la comisión la convocatoria ok la duda es por qué si por qué si presentas todo eso así lo entiendo yo por qué se deciden comprar motos y bicis por la practicidad de decidir por dos por dos artículos nada más y eso lo decidió tú y Chava dices si platicamos ahí en sindicatura por la facilidad a recomendación de el director de comercio interior de la secretaría de desarrollo económico que nos sugirió no ampliar la la cartera de productos porque nos íbamos a meter en el en el dilema precisamente de tener que pedir solicitudes de cotización pero el tema a contra lo tenemos a contratiempo pues el tema lo traíamos a contratiempo cuando nos dieron a conocer la licitación el proyecto se tuvo que presentar de viernes de viernes a martes entiendo todo el tema de los tiempos solicito presidente por favor para la siguiente se me tome en cuenta como presidente de la comisión gracias licenciado si entiendo lo que me está diciendo que estuvieron muy cortos los tiempos y pues se vieron así como que en la obligación de tomar una decisión mucho menos complicada pero pues yo en mi papel de la representante de transparencia pues a mí sí me gustaría que por eso quise que usted nos diera la explicación no estarla dando yo a quienes me preguntan que la diera usted que es el indicado porque sí ha habido personas que me pregunten por qué no hubo computadoras porque ellos estaban interesados en una computadora entonces pues yo mi intervención es solamente para darle transparencia a este a este programa y bueno pues ver que que se manejen las cosas tal y como se ponen porque la convocatoria ya estaba en plataforma cuando usted nos nos acompañó en la comisión ya estaba la la convocatoria todavía no la de nosotros pues como municipio pero la del estado entonces no estaba entonces no estaba este y usted nos dijo que ya estaba y Conchita le dijo pero como ya está en en plataformas y todavía no lo pasamos por la convocatoria sí los lineamientos no regidora la convocatoria por eso la convocatoria de los beneficios sí pero los lineamientos no por eso por eso insisto por eso insisto como ya estaba la convocatoria en en la plataforma este la gente tuvo acceso a ella y la gente vio a lo que se podía tener beneficio hubo quien le echó el ojo para una máquina de coser o una computadora y al ver que fueron rechazados y que no hubo para ellos bueno pues entonces sí se quedan decepcionados pero es que ¿cómo puede saber la gente si todavía este documento es interno regidora es lo que no lo que no usted nos dijo que ya estaba por el gobierno del estado la convocatoria y en la convocatoria dice que se tiene acceso se va a tener acceso a todo esto claro cada municipio con su respectiva cantidad exacto no estamos comprando nada fuera más bien no estamos sugiriendo nada fuera de la convocatoria regidora ¿las bicicletas están dentro de la convocatoria? no sí pero las motocicletas están dentro de la convocatoria sí licenciado pero no se hizo la aclaración de que se podía escoger entre estos renglones sino que estos renglones iban a estar en disposición entonces es muy diferente a decir entre estos podemos escoger dos renglones fue muy diferente o sea hay una confusión ¿sí? hubo una confusión hubo poca comunicación y bueno pues yo quisiera que esto hubiera sido un poquito más claro más transparente para que está siendo transparente más personas está siendo transparente creo no sé cuándo haya sido su más reciente sesión de la comisión regidora pero con mucho gusto usted sabe que vamos acudimos a hacer las aclaraciones ante los regidores como ustedes gusten y luego además de esto regidora todavía falta hacer los lineamientos precisamente de la convocatoria en base a qué se les va a entregar cómo es que se les va a entregar este tipo de apoyos a quiénes y eso les tocará precisamente a ustedes como comisión edilicia a fin de cuentas ustedes deben decidir este tema ya tienen una propuesta un borrador interno para consumo interno y a fin de cuentas ustedes son los que los que deciden ¿va? vamos a decidir a quién se le va a beneficiar o cómo tienen que sentar ustedes las bases para resolver a quién quién puede acceder a este tipo de beneficios y la ley la convocatoria ya las trae también las bases quién puede acceder a estos beneficios la convocatoria estatal también ya trae esas bases la ley toda toda la convocatoria y ya trae esas bases no las tenemos que poner nosotros ya trae las bases lo que usted nos decía que tengan que tengan mínimo una persona asegurada que estén al corriente en sus pagos en el ayuntamiento todo eso lo trae la convocatoria si ya no lo tenemos nosotros que diseñar las bases ya están diseñadas en la convocatoria original en la del estado bien este bueno nada más para ahondar que el tema de las motocicletas y las bicicletas fue una una referencia que nos mencionaron algunos comerciantes establecidos pues también consultados también o que han llegado ahí a la a la oficina de promoción económica regidora si pero si hubiésemos tenido las tres cotizaciones aún metiendo la marca más cara aún que no la íbamos a elegir por más cara nos servía como referencia como como una tercera cotización si me doy a entender verdad no o sea nada más faltó eso pero bueno perdón no es que no 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 le entendí su su último punto le decía que si que si hubiéramos hecho las tres cotizaciones para mandar al estado la la elegida porque si dice que nada más se manda una de cada producto que hubiéramos hecho previo la elección en proveeduría de tres cotizaciones podríamos haber incluido la más cara que es la otra marca más cara pero nos servía aunque no la eligiéramos nos servía como referencia para cubrir el requisito de tener tres cotizaciones a ver carmelita yo hay que no tiene que pasar por proveeduría yo tengo una duda es una pregunta a ver espérenme dentro de las dentro de los atributos que tiene el requiriente del el que está pidiendo el producto en esta en este caso ramón debe de presentar él sus este proveedores que él buscó pero no forzosamente tienen que ser esos ustedes de la comisión en en adquisiciones tienen que buscar más y si esos si carmelita le dan por favor no 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 según yo el proveedor que tú metiste ese proveedor tiene que quedar porque así lo pide el estado el estado ya lo aprobó hay que partir de ahí esto es dinero del estado no es dinero del estado no es dinero del municipio nosotros hacemos una pequeña acusación exacto ok a ver déjenme déjenme un poquito aclarar eso ya lo explicó el señor Ramón si claro si cerraran todos los micrófonos y levantamos la mano porque ya no se entendió nada efectivamente entonces quien sigue tú Miriam explícanos si gracias ok este a ver el dinero no es del ayuntamiento sino del estado el estado tiene unos lineamientos que sucede nosotros participamos en la convocatoria del estado no el estado nos dice son son aceptados ahí les va la lana de hecho fue la presidente municipal a recibir el dinero a la ciudad de Guadalajara con el gobernador y al recibir nosotros el dinero recibimos también los lineamientos de cómo trabajar eso es lo que es lo que decía Ramón el día 25 le dijeron si es tuyo el dinero consígueme los proveedores y el día 28 lo no lo mandas para probarlo ellos trabajaron viernes sábado domingo y lunes que fue día que no trabajábamos nadie y metió los proveedores el estado los aprueba y qué sucede que el estado dice estos te apruebo con estos me compras en estos no son tres proveedores ni son tres cotizaciones quien tú metes es quien el quien el estado te aprueba lo que sí debimos de haber hecho antes quizá es entre todos conseguir proveedores o Ramón o la comisión o quien tenga que ser yo mi comentario y lo repito hace rato que fue de ser tomada en cuenta lo hago porque dice Ramón que hicieron un petit comité él y sindicatura para decidir bueno y entonces la presidenta de la comisión para qué la quieren nada más para que suba los puntos al pleno discúlpeme pero esto sí me molesta y entiendo no sé cuál fue la situación pero bueno así lo manejaron así le van a dar por eso le pedí a la presidenta que se me tome en cuenta aunque este no es el punto a lo que vamos es que es dinero del estado y con una sola cotización es con lo que se tiene que hacer punto Miriam eso lo dije desde un principio ¿verdad? Miriam lo dije desde un principio que que el el con un solo la convocatoria dice las bases lo dicen que tienen que enviar un solo proveedor por producto así dice la convocatoria no se enteraron el día 25 que fueron ya la convocatoria decía ¿sí? entonces yo quiero comentar algo si me dan el uso de la voz primero está Betty Chava y luego ya ah Betty ah muchas gracias nunca participo tan efervescente como hoy pero agradecerle la palabra presidente nada más miren derivado de todas las pláticas y de todas las opiniones de ustedes compañeros si hay una situación que a mí también me incomoda un poco cuando nosotros sesionamos Ramón este si quedamos en algo si quedamos los productos lo aprobamos y todo a mí me sorprende que por ejemplo ahorita esté el comentario de la de la regidora Carmelita donde diga que nada más fueron dos productos lo que decía también la regidora Carmelita es que mucha gente ya pudo ver esa sesión que nosotros hicimos y claro que había intereses de por medio a una computadora incluso hablamos de anaqueles para para tiendas de abarrotes entonces ahorita que dicen nada más bicicletas y motos me queda claro que por el tiempo tan corto pero como insisto lo dice Carmelita ya sabíamos que se iban a ocupar proveedores porque nada más se dio la opción para dos dos productos o sea porque hay más necesidades hay muchas tiendas de abarrotes que pudieran haber necesitado mobiliario las computadoras y los que nos enteramos al final como la comisión insisto yo no sabía que nada más se iba a aprobar eso entiendo la molestia de la presidenta de esta comisión porque de buena hacemos todo y nos quedamos con una idea para eso son las comisiones sino entonces pues tiene que necesidad habría de hacerlas cuando no se cumple lo que ahí se acuerda ese es mi comentario gracias adelante Conchita gracias presidente así es Ramón si recuerdas estuvimos cuestionando preguntando analizando no tiene nada de caso tener reuniones con las comisiones que la presidente cite y duramos en un buen rato en la comisión que para eso estamos para analizar discutir preguntar pero que a la última hora pues lo decidan en PITED comití para que decidan quién o cómo van a hacer las cosas que a la presidenta de la comisión ni siquiera se le tome en cuenta para hacer las observaciones pertinentes una cabeza o dos cabezas no piensan igual que un grupo yo entiendo que a lo mejor iba a haber mucha que se iba a disparar a muchas opiniones pero si no lo habían subido como un punto diferente creo y no es la primera vez suben las cosas con un punto con una disposición y se van por otro lado yo creo que no es para que te molestes Ramón te lo digo sinceramente te noto molesto porque Carmelita comenta esto pero no nada más es tu molestia ahorita yo veo a Miriam molesta veo a la mayoría de los regidores que pertenecemos a la comisión con una molestia con una molestia de que se nos pinta de una forma en la comisión y a la hora de la ejecución es otra forma esa es la molestia de todos los regidores yo creo que debemos puntualizar qué es lo que se nos va a decir antes de pensar en actuar diferente porque entonces nos dicen una cosa pero no hacen otra y esa es una molestia que todos tenemos tenemos que ser coherentes no podemos ay bueno a la mera hora ¿por qué no invitaron por lo menos a la presidenta de la comisión para que ella pudiera saber de qué se trataba no creo que un telefonazo para Miriam hubiera tardado 10 días entonces hubiera salido del tiempo yo creo que un telefonazo y el tomar en cuenta si nos habían dicho una forma ¿por qué hay que hacer otra? no es la primera vez que pasa en la comisión no es nada más hacia ti Ramón la molestia de todos creo que la molestia de todos es que continuamente no nada más esta comisión si en varias se nos ha hecho esto entonces no es reclamo es simplemente que si nos nos saca de 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 onda que estas cosas pasen porque creemos que hay una seriedad hacia los regidores y a la mera hora pues esto no es no es para que te molestes es nada más un comentario que creo que cuando lo dialogamos lo discutimos y nos acercamos cambian las cosas y las podemos hacer de mejor manera gracias es cuanto presidente pero espero que si se nos tomen en cuenta las opiniones de los regidores porque no es la primera vez gracias adelante micro y luego chava buenas tardes gracias presidente pues de igual forma yo pertenezco también a a la comisión y pues si pues estamos desenterados de qué pasó porque en la comisión no sé si fue 48 49 minutos este Miriam comenta que lo veíamos a ver de nueva cuenta en la comisión ya sería una semana 15 días en un mes igual te lo comentó a ti Ramón para qué tiempo iba a ser entonces pues yo creo que para eso estamos somos servidores públicos estamos para trabajar igual hubiera sido fin de semana y a quien se puede arrimar ahorita la reunión vamos yo de mi parte sea domingo sea sábado el día que sea estoy dispuesto a trabajar soy de actitud y para adelante nada más entonces si me molesta un poco que pues si se diga una cosa en la comisión y a la hora de la hora pues salió otra cosa entonces bueno igual yo creo que vamos aprendiendo y pues hay que mejorarnos los procesos y todo y estamos como les comento igual a todos los compañeros yo estoy en la disposición de apoyo de trabajo y yo creo que por eso estamos aquí para trabajar muchas gracias es cuanto presidente adelante Chabas que gracias presidente yo nomás quiero aclarar una cosa este no fue una decisión que se tomó un petit comité como tal como lo quieren hacer ver yo les quiero informar que fue lo que sucedió yo desconozco si ustedes estaban de acuerdo o no con el programa yo me entero yo me entero del programa el día que vencía el plazo para integrar el expediente puesto que Ramón vino a que le firmara los documentos ese día me dijo que tenía que integrar un expediente y que tenía que entregar las cotizaciones ya no alcanzaban a llegar las cotizaciones aquí fue una sugerencia rápida le digo vete lo que más le puede servir a la gente la mayoría se tuvieron que dedicar a hacer servicios a domicilio para poder seguir vendiendo entonces el beneficio mayor lo vamos a encontrar en las motocicletas fue una opinión personal muy personal que yo di en ese sentido Ramón tuvo a bien aceptarla en Guadalajara nos facilitaron también la decisión en el sentido de que entre menos cosas más rápido integras el expediente yo no sabía que que bueno había detrás todo todo este tema que ahorita estoy viendo con ustedes yo lo que sabía era que se había votado a favor para entrar al programa era lo único que yo estaba enterado tan no sabía que para que ustedes estén enterados el expediente termina llevándolo yo porque si no estábamos fuera si no se entregaba ese expediente estábamos fuera aún a pesar de eso tuvimos unas observaciones que tuvimos que solventar después de de integrado el expediente algunas cosas que no daban con la forma que nos pedían este por ahí Tacho también le entró al quite con con ese tema para poder integrar el expediente y no quedarnos fuera del programa de apoyos para beneficio de los comerciantes les anticipo también a mí me surgió esa inquietud de poder beneficiar a la gente con otras con otros productos y ahí en la mesa se puso cuando estábamos en la firma que qué posibilidades había de integrar unos productos que no estuvieran ahí y estamos ahorita al pendiente de que nos den una respuesta de cuál sería el mecanismo para poder integrar algunos productos y no necesariamente tenernos que gastar el dinero en lo que se metió como proyecto de hecho la facturación fue todo un no la facturación la ¿cómo se llama? la cotización fue todo un tema poderla conseguir tan pronto porque pues ya prácticamente era tarde y las oficinas administrativas de algunos comercios de los que pueden dar más barato no trabajaban el fin de semana como para darnos una cotización casi todos nos decían que para el lunes o martes cosa que ya era fuera de tiempo entonces yo sí quiero hacer esa aclaración no fue una decisión petit comité no es que hayamos pensado en qué nos conviene más sino qué era más útil en el momento debido a la urgencia al corto de tiempo ahí sí yo no puedo meter las manos con Ramón por el tema de la comunicación con ustedes como comisión si yo hubiera sabido con mucho gusto lo hubiera se hubiera involucrado en ese momento pero repito se trató de atender para no perder el beneficio de apoyar a los comerciantes y se metieron los productos que más fácilmente les pueden apoyar debido a que la contingencia sanitaria obligó a la mayoría a tener que vender sus productos a domicilio entonces se está trabajando creo que en los lineamientos en los requisitos y en el comité que va a decidir quién es el acreedor al beneficio y quién no todavía creo que Ramón está trabajando en esa parte para poderla presentar y que integre el equipo que decide quién sí y quién no quién cumple con los requisitos en eso estoy sí quería aclarar esa parte no fue una decisión tal como unilateral fue nada más una sugerencia por la urgencia gracias adelante Miriam gracias presidente bueno yo nada más aclarar Chava el tema del petit comité no lo comentamos nosotros lo comentó Ramón él lo dijo hace ratito y sí quiero también nada más aclarar que en la comisión quedamos y está grabado y en la sesión también que solamente aprobamos el participar en el programa fuimos aceptados pero quedamos que los lineamientos y todo lo demás lo íbamos a hacer en la comisión si recuerdan hasta yo les pedí que fuera presencial porque este tipo de cosas no las podemos estar viendo en línea no tienes que ver documentación y tienes que ver cosas tenemos que estar presentes y todos estuvieron de acuerdo el borrador de los lineamientos Ramón me lo hizo llegar ayer voy a citarlos a comisión seguramente mañana ya tarde o el lunes eso sí vamos bien o sea eso sí lo estamos haciendo a lo mejor no sé si ya salimos de tiempo o no pero lo estamos haciendo como quedamos el asunto ahorita realmente por el que causa la molestia de todos es que en el fin de semana en un lapso de tres días se toma una decisión de que solamente se va a hacer que nos vamos a ir solo por motocicletas y bicicletas y que no se nos haga saber ni a mí como presidenta de la comisión ni a nadie como parte de la comisión esa es la única molestia principalmente mía de por lo menos una llamada oye está pasando esto yo me enteré de esta situación de que iban a ser solo motos y bicicletas porque yo le llamé a Ramón para un tema distinto ¿te acuerdas Ramón? te llamé para ver lo de la nota que íbamos a sacar y me dice oye sabes que solamente se pudo motos y bicis porque los tiempos nos ganaron necesitamos mandarla y yo lo entendí de esa forma ¿no? o sea nos ganaron los tiempos pero ahorita ya como explican la situación creo que por lo menos debí de haber sido avisada yo como presidenta de la comisión y avisarles a los regidores ¿saben qué? el proceso sigue igual el lineamiento sigue igual todo se va a trabajar en la comisión simplemente se redujo a estos productos que se van a comprar punto ya pasó solamente quería aclarar ese tema de lo que se habló y lo que se quedó en la comisión bueno yo es todo lo que tenía que decir este ya los temas de la comunicación y demás pues no me competen a mí yo a final de cuentas pongo como responsable del municipio como representante tenía que firmar esos documentos y teníamos que integrar el expediente este creo que como bien lo dices los lineamientos apenas se están definiendo pero las reglas de operación del recurso no las poníamos nosotros esas se las mandaron a Ramón a quemarropa de hecho yo fue lo que expliqué hace rato sí es del estado exacto yo me de hecho le dije a Ramón oye pues consigue más tiempo hablé yo personalmente no nos quisieron dar más tiempo tuvo que ir a a buscarnos Ramón a Nena o en algunos lados a sus casas para poder recabar firmas y les repito yo de haber sabido que contábamos con apoyo pues nos hubiéramos rifado la vuelta a Guadalajara porque tuvimos que ir el fin de semana dos veces ya que no se completó como era este pero pues nomás quería aclarar esa partecita fue fue de la manera en como sucedieron los hechos y y este y estamos a la espera de que permitan de acuerdo a las reglas de operación que ellos tienen nos puedan nos permitan modificar el catálogo de productos ¿sí? para poder incluir otro tipo de productos en este beneficio de los comerciantes este y estamos a la espera de la respuesta Memo ¿cómo se llama el responsable Ramón? Pedro no Pedro no es el de si es Pedro Martínez es Pedro Martínez el director de comercio interior y Guillermo Beltrán Guillermo Beltrán gente con que trabaja con él y es con quien estamos al pendiente precisamente es que lo va a decidir ahorita Guillermo Beltrán bien y miren a fin de cuentas regidoras regidoras presidente el tema que debe quedar muy muy claro es que a quemarropa o a contrarreloj tuvimos que presentar el proyecto último ¿no? no es nada fuera de lo que se aprobó en la comisión bien no fue nada extraordinario precisamente aclaramos el punto cuando el día viernes 2 de octubre estamos hablando de prácticamente una semana del viernes 25 al viernes 2 de octubre cuando le entregan le firman el convenio y anuncian que se iba a hacer la la transferencia el recurso ya está en el municipio y a fin de cuentas lo que buscamos es beneficiar a la gente de Tepatitlán debo también subrayarles que fuimos de los municipios más beneficiados fueron 42 millones de pesos para 43 municipios y a Tepa le dieron prácticamente 2 millones de pesos y bueno si si a alguno de los regidores o regidoras se sienten ofendidos digo porque ya a toro pasado yo les puedo decir que si marqué y que no alguien no contestó el teléfono pero eso va a sonar pretexto yo le ofrezco disculpas a todas las regidoras y regidores de la comisión si acaso se sienten ofendidos por algo pero a fin de cuentas el trabajo que hace el director de un área es que ejecutivo y es ejecutar con base no se hizo nada fuera de la norma nada fuera de la ley nada fuera de lo aprobado en comisiones para resolverlo y obviamente si busco la opinión del jurídico es para no hacer nada fuera de la ley y si busco la opinión de las integrantes de la comisión de adquisiciones es para sujetarnos a la comisión de adquisiciones no voy yo a definir la compra no voy a definir yo el proceso para eso son ustedes que son parte integrante de estos cuerpos que toman las decisiones para hacer lo correcto lo legal lo transparente bien y es lo que hemos estado tratando de hacer no no encuentro este digo la molestia puede ser un sentimiento derivado de una probable desatención y si es así pues ofrecemos disculpas no hay ningún inconveniente porque estamos pensando en la gente que va a ser beneficiada este más que en este si voy a quedar bien con la regidora o con el regidor o con este algún compañero del trabajo bien porque no estamos haciendo nada fuera de la ley nada fuera de la norma nada extraordinario a lo que se ha aprobado y hay que sujetarnos a los tiempos a a las reglas y también a las condiciones que que nos plasma el gobierno del estado es todo de mi parte muchas gracias adelante conchita gracias nena ramón no es para que nos sintamos ofendidos ni nada de eso es simplemente el que entiende una cosa nosotros aprobamos algo y se hace otra cosa si no es en contra tuya no es en contra de nadie es que todo lo que aprobemos en decisión o en comisión y se subió al pleno con unas expectativas se cambia a otras que bueno que llegue a la gente eso es lo que nos queda muy claro las el problema son los procedimientos que a veces cambiamos y que a los regidores nos dejan con una idea de algo que es lo que aprobamos de todas maneras si nos hubieran dicho es para puras bicicletas y puras motocicletas lo hubiéramos aprobado porque es para bien de la gente del municipio el problema es como te manejan te dicen las cosas y después se cambian no es en contra de que el beneficio sea para la gente lo repito eso que quede muy claro esos son los procedimientos que nos toca vivir a nosotros como regidores ¿de acuerdo? no es en contra absolutamente de que la gente tenga un beneficio gracias bueno yo creo que ya el punto está suficientemente aclarado este fue nada más informativo no se vota muchísimas gracias y les solicito no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 29 minutos del día 15 de octubre de 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo adilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 5 de noviembre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias y buenas noches